Qtile o Qtile es un gestor de ventanas tipo mosaico o Tiling Window que está escrito en Python que no está disponible en los repositorios de Linux Debian. En Debian 12 se debe compilar dentro de un ambiente Python o instalar dentro de un ambiente Python y luego configurar para que arranque bien sea utilizando StartX, si lo hacemos desde la consola TTY o desde un Display Manager. Según su página oficial Qtile soporta tanto XORG como Wayland. Por ahora yo o a mí me ha funcionado solamente utilizando XORG. Es posible que funcione con Wayland, tal vez utilizando Debian 13 porque Wayland necesita unas librerías muy actualizadas y en Debian 12 no están disponibles. Entonces es posible que en Debian 13 sí funcione con Wayland. En fin, entonces aprovechando que tengo una nueva instalación de Linux Debian en el computador Sony Bayo. Voy a prender aquí la cámara y aquí voy a dar un NeoFetch. Tengo casi que una instalación mínima de Linux Debian 12 en el computador Sony Bayo de referencia SVE14A25CLB. Observen que tiene solamente 148 megas el uso de la memoria RAM. Es decir, es una instalación mínima y estoy desde la consola TTY. Lo que quiero hacer en este video es compilar e instalar Qtile, el gestor de ventanas. Así que vamos a empezar. Me voy a conectar por Secure Shell desde un computador a otro. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es dar un IPA. Y aquí la IP que tengo de este computador dice 192.168.1.114. Entonces me voy a conectar desde otro computador aquí. Entonces daría SSH el usuario arroba al Q la IP 192.168.1.114. Ok, este error es porque ya me he conectado a la misma IP que tiene otra distribución. Pero copio esto y pego y doy de nuevo. Y ahora sí, escribimos que sí queremos conectarnos y escribimos el password. Ok, damos aquí un Clear. Voy a dar aquí un Screen Key para que aparezcan abajo las teclas que voy pulsando. Entonces si doy Neo Fetch, aquí ya estoy conectado a la versión, al equipo Sony Vario con Linux Debian 12, la versión mínima. Y lo primero es instalar las dependencias. En caso de ser necesario, si fuera una instalación mínima, tendría que instalar el servidor gráfico. Aunque creo que ya lo instalé, pero vamos a dar los comandos. Sería sudo apt install xorg y xter. Esto sería para instalar el servidor gráfico, pero aquí ya está instalado. Ok, el siguiente paso sería instalar unas dependencias que son unos archivos de Python. Así que aquí le daría un Clear y daría sudo apt install. Aquí le daría un Clear y ya instalé estos primeros tres archivos. Ahora necesito otros adicionales. Sería sudo apt install. Con el Tab voy confirmando para saber que sí existe ese paquete. Esos dos por ahora. Otro más. Sudo apt install. Ok. Esos serían. Vamos a dar aquí un History. Perfecto. Aquí están entonces los paquetes que necesitamos de todas las dependencias. Vamos a dar aquí un Clear. Ok. Necesitamos descargar el código fuente desde los repositorios de GitHub. Así que también necesitamos instalar git. Sudo apt install git. Ok. Instalado git. Y por si acaso podríamos instalar un emulador de terminal adicional a Xter. Aunque creo que también ya lo he instalado. Sudo apt install. A mí me gusta usar Terminator. Terminator. Sencillo y fácil de usar. Ya está instalado Terminator. El siguiente paso sería crear el ambiente virtual de Python. Así que aquí voy a dar cd. Clear. Entonces, para hacerlo en orden. Para crear el ambiente virtual de Python. Voy a crear un subdirectorio. mkdir-p. Que estaría en el home. Punto local. Slash src. mkdir-p. En el home. Slash punto local. Punto src. Y por supuesto, tengo que ir a ese subdirectorio. Punto local src. Y aquí daría un ls. Está vacío. Acabamos de crearlo. Y aquí parados en este directorio. Vamos a crear el ambiente virtual de Python. Dando el comando Python. Observen que los estoy dando. Los comandos como mi usuario normal. Python 3-m. vmv. Qtile-medio. vmv. Python 3-m. vmv. Qtile. vmv. Y damos enter. Esto toma unos 20 o 30 segundos. Ahí está. Si doy un ls. Entonces se ha creado este subdirectorio. Y este subdirectorio es nuestro ambiente virtual de Python. Es decir, que ingresamos aquí. CD Qtile. Si aquí damos un ls. Aquí ya están todas las librerías. Y subdirectorios de nuestro ambiente virtual de Python. Disparados aquí en este punto es que debemos descargar el código fuente de Qtile o Qtile. Y daríamos el comando git espacio clone HTTPS dos puntos slash 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 github.com slash kutile. Con esto estamos descargando el código fuente o la última versión de Qtile o de Qtile. Sé que en la página de Qtile hay un procedimiento ligeramente diferente. Pero prefiero hacerlo así. Me ha ido bien con este procedimiento. Ok, ya está descargado. Ahora si damos un ls. Se ha creado este subdirectorio Qtile o Qtile. Y aquí dentro de este subdirectorio está el código fuente. Entonces para compilarlo. Voy a dar aquí un clear. De nuevo un ls. Para compilarlo. Daríamos lo siguiente. Bin. Observen que empezamos con bin. Bin no es slash bin. Es solo bin. Bin pip install kutile. Kutile slash punto. Importante el punto al final. Bin slash pip. Espacio install. Espacio kutile. Kutile slash punto. En caso de que haya algún error. De que falte alguna dependencia. Aquí nos daría el error de lo que faltaría. Perfecto. Ahí a pesar de los errores o de los warning. De que eso está deprecado. Etcétera, etcétera. Pero al final dice successfully install it. Instalado en forma correcta. Exitosa. Vamos a dar otro clear. Clear. Un ls. Entonces lo que acabamos de hacer. Al dar el comando. Es que dentro de este bin. Se ha creado. Si doy un ls bin. Se ha creado. Este sub. Este. Este archivo. Y este es el archivo kutile. O el ejecutable que necesitamos. O el bin. El binario. De nuestro gestor de ventanas. Entonces. En mi caso especial. Que estoy arrancando. Linux Debian. Desde un emulador de terminal. Es decir. Desde una. Perdón. Desde una consola TTY. Lo estoy haciendo así. Porque. Este computador. Tiene dañada la pantalla interna. Y no quiero utilizar. Un. Display manager. Entonces. Para ese caso. Lo que quiero hacer es que. Desde la consola TTY. Lo voy a. Voy a lanzar. Kutile. Utilizando. Start X. Entonces. Tengo que. Copiar. Este archivo. Kutile. Lo tengo que copiar. En un subdirectorio. Que voy a crearlo de una vez. Sería. Mkdir. Mkdir. Menos p. Espacio. En el home. Punto local. Slash bin. Creo. Este subdirectorio. Y. Tengo que copiar. Entonces. Este archivo. Dentro del subdirectorio. Que acabo de. De. Crear. Sería. Sería. CP. Y esto. No. Necesita. Hacerlo con sudo. Porque es un subdirectorio. Que está en mi. En mi configuración. Del home. Mi configuración local. Entonces. Voy a copiar toda la ruta. Sería. Home. Punto local. Slash. SRC. Qtile. Qtile. BIN. Y el archivo. Se llama. Qtile. Y lo voy a copiar. De nuevo. En. Slash. Punto. LOCAL. BIN. Ok. Ya lo acabo de copiar. Y tengo que. Crear un archivo adicional. Que sería. El punto. X. Init. RC. Para que al dar el comando. Start. X. Arranque directamente. Qtile. Es decir. Voy de nuevo. A la carpeta del usuario. Aquí puedo dar un. LS. Menos. LA. Compruebo. Si está el archivo. Punto. X. Init. RC. No hay ningún archivo. Podemos. Crearlo. Entonces. Nano. Voy a copiar toda la ruta. Por si acaso. Punto. X. Init. RC. Nano. Espacio. Mi. El home. Slash. Punto. X. Init. RC. Y va a contener. Una sola línea. Que dice. Exec. Qtile. Start. Exec. Qtile. Start. Y aquí le daríamos. Control. O. Y luego damos un. Control. X. Ok. Y entonces. Para que esto funcione. Tenemos que volver nuevamente. Aquí a la. A la pantalla. A la pantalla real. Volvemos a grabar. Se supone que le. Si le damos. Start. X. Ya debería arrancar. Pero tenemos que. Hacer un reinicio. Para que todos los cambios. Surtan efecto. Entonces. Daría. Sudo. System. CTL. Reboot. Ok. Ahí está nuevamente. Login. Ingresamos. Con nuestro usuario. Linux. En casa. Y. El password. Perfecto. Aquí solamente. Por costumbre. Damos. Neofetch. Entonces. Ahora sí. Para ingresar a. Qtile. A la instalación. Que acabamos de hacer. Debemos dar. Start. Dar el comando. Start X. Start X. Y enter. Y ahí ya. Observen que aquí. Ya tenemos. Ya tenemos. El. El mouse. Bien pequeño. Pero ahí se ve. El puntero del mouse. Y si doy. Super y enter. Hay un pequeño detalle. Un detalle. Muy importante. Ya está funcionando. Ahí sí. Ahora sí. Ya funcionó. Perfecto. Aquí le damos. Un Neofetch. Recuerden que estoy. Desde la configuración. Desde una. Desde una pantalla externa. Porque la pantalla interna. Está dañada. La pantalla interna. Del Sony Bio. Pero ahí ya tenemos. Una instalación mínima. O básica. Del gestor de ventanas. Qtile Windows Manager. Con un. Aquí dice. 274 megas. El uso de la memoria RAM. Ya está instalado. Lo que quedaría pendiente. Sería. Empezar a configurar. El archivo. El archivo. De configuración. Modificar el archivo. De configuración. De Qtile. Es decir. Ir a. CD. Punto config. LS. CD. Utile. Dar aquí. LS. Nano. Config. Punto pi. Y este archivo. Empezaríamos a modificarlo. Por ejemplo. Como estoy en la pantalla. Número 2. Tendría que agregar. Otra. Otra. Screen adicional. Para que aparezca aquí. Una barra. Pero bueno. Esto ya lo he explicado. Varias veces. En varios videos. O voy a hacer una. Haría un video adicional. Pero. Aquí por ejemplo. Borro esto de aquí. Y lo copio dos veces. Y para que no me de error. Aquí le pongo esto como un comentario. Aquí estaría la pantalla. La barra de la pantalla. Interna. Y luego la barra de la pantalla externa. Dejémoslo un poco más grande. 36. Este de 16. Damos un control O. Control X. Y para que los cambios surtan efecto. Daríamos. Super control IR. Y ahí ya está. Ya ahora sí. En la parte de abajo. Tenemos la barra de Qtile. O de Qtile. Perfecto. Esta es entonces. Una instalación mínima. O básica. Del gestor de ventanas. Qtile. O Qtile. En Linux Debian 12. Y ya está. El Vtop que no puede faltar. ¡Vamos! 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 Gracias.